Hoy presentamos el enmascarado suertudo en la maquinita Un enmascarado iba caminando hasta que de pronto se encontró una maquinita Y vio que tenía gratis muchos créditos Uy, 80 créditos, son gratis Y más acá, miró más acá y se encontró muchas monedas más No puede ser, soy millonario Entonces el enmascarado se puso muy feliz y empezó a jugar en la maquinita Bueno, voy a ver si costó 80 créditos la mamá Entonces empezó a jugar y a jugar en la maquinita Primero le dio manzana, sandía y bar Y le salió la naranjita Entonces siguió intentándolo Casito le sale su campana y siguió intentando nuevamente Y casi gana su segundo premio Entonces lo siguió intentando Porque él no se quería quedar sin nada Entonces le puso a campana, coco y bar Y le salió su primeros 10 Entonces lo pasó al otro lado Y ahora tenía 77 El objetivo era llegar a las 100 monedas Y le salió cerecita Pobre enmascarado Se estaba quedando chiro el pobre enmascarado Y el enmascarado igual estaba confiado Porque miren todo lo que tenía Y gana 10 más Entonces el enmascarado se ponía muy feliz Y seguía jugándole y jugándole Ahorita le acaba de dar un tiro de 4 Pero no le salió nada a cerecita Entonces se decidió hacer tiros un poco más grandes Y empezó con un tiro de 10 créditos Y ganó los mismos 10 créditos Los pasó y siguió jugando la misma apuesta Le quedaban 67 Y le salió la cerecita Entonces se puso triste Y siguió jugándole Y siguió volviéndole a jugar Le ponía a las 3 medianas Al bar 2 a las 3 medianas Le ponía y le quedaban tan solo 56 créditos De los 80 que al principio él tenía Pero él no se desesperaba Porque sabía que era plata regalada Y seguía y seguía jugando Y siguió y siguió jugando Y le seguía saliendo mal los premios No sabía que hacer nuestro amigo el enmascarado Pero él no se iba a rendir así de fácil Y sacó un premiazo de 20 Y ahí si se puso feliz Ya con 59 créditos Y él se sentía mucho mejor Porque ya estaba Poco a poco recuperando Todo lo que él ganaba Y nada amigos Le salió la campanita Ya llevaba aproximadamente 3 minutos jugando Y casi que perdía todo Tiene un poquito más de la mitad Con lo que empezó Pero le salió una estrellita por 30 Y él se puso demasiado feliz Entonces siguió jugándole Con más ganas le siguió jugando Porque ya tenía casi todo Casi todo lo que Lo que él al principio quería Y como era plata gratis Él se estaba apurando Se estaba apurando porque él Él quería Ganar antes de que venga La persona dueña de esta maquinita Dueña de todo el dinero Y seguía ganando de 10 en 10 10 en 10 Y así iba poco a poco Pero ahí perdió No Pero él no se iba a rendir así de fácil Entonces se puso las pilas Y empezó a jugar y 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 a jugar Entonces hizo una apuesta Que a él le parecía mucho mejor Dándole por 2 a las medianas A las grandes por 2 Albar por 2 A la manzana por 2 Pero no le daba la cerecita Porque a él no le gustaba la cerecita Entonces ganó 10 Los pasó Y ahora hizo otra apuesta Le apostaba sandía Le apostaba coco Le apostaba campana Y le salió coco Por 40 Entonces el enmascarado Estaba demasiado feliz Demasiado feliz Ya tenía 3 más De con lo que empezó Así que Dijo Bueno voy a seguir jugando Pensó en su mente Y seguía y seguía jugando El enmascarado Y casi le salía el bar Al enmascarado Y ganaba 10 en premio Que no estaba nada de mal Nada de mal Y le salía cerecita No puede ser El enmascarado ya llevaba jugando Aproximadamente 5 minutos En la maquinita Y seguía y seguía jugando Pero con el miedo De que llegue la persona Dueña del dinero Y le salió un semor Y el enmascarado Empezaba a aplastar Y aplastar A aplastar Y plaf Le salía la cerecita Y se ponía un poco nervioso Ya porque ya no tenía Tanta plata como al principio Que eran 80 Y iba perdiendo 18 Pero decidió hacer este tiro Y empezó Nada Le salía su manzanita No puede ser Y seguía y seguía Y jugando 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 Le puso 2 a las grandes 2 al bar Una a todas menos a cereza Y le salió La naranja Entonces las pasó Por el otro lado Y volvió a hacer La misma apuesta Pero le salió la cereza Y volvió a hacer Nuevamente la misma apuesta Pero por lo menos Ahí ganaba 5 Y entonces decidió Hacer una apuesta Más grande aún Decidió hacer Una apuesta de 20 créditos Decidió apostar Hasta que le queden Solo 14 monedas Pero se pasó De una Pero le dijo No importa No importa Y fue Y le salió Cereza Y le salió Manzanita Muy bien Y decidió Hacer otra apuesta Grande Con todo lo que le quedaba Y le dio a todas A lo loco Le dio a todas Y empezó A hacer el tiro Él estaba esperando Una cerecita Una cerecita Que no le salga Uy Pero le dieron 15 Entonces con esos 15 Nuevamente volvió a hacer Otra apuesta Arriesgándolo todo Pero no le dio al bar Entonces Dijo que Le iba a meter más Para poder darle al bar Porque sin darle al bar Yo sin el bar No hice eso Entonces le metió 7 más Y con esas 7 más Completó su tiro Una vez ya teniendo El tiro Le dio a empezar Y él quería Que le salga Un hermoso bar Pero en vez De un hermoso bar Le salieron cerecitas Y las decidió doblar No sé que las doblé Y las dobló bien Entonces las pasó Para el otro lado Pero se confundió Y le dio a doblar Y las ganó 24 Y decidió hacer Un último tiro De 24 Le quedaban 8 Y seguía Y seguía Y seguía Último tiro Para el enmascarado Antes de gastar Todos los créditos Que tenía alguien aquí Y la empezó Y ganó 15 Entonces decidió Doblarlos Y los volvió A doblar nuevamente Para intentar ganar 60 Y los consiguió Doblar Entonces él Se quedó muy feliz Con su dinero Y se retiró No solo inflation moved ¿Verdad?